Ustedes no son alternativas, ustedes no tienen ningún proyecto, no tienen nada en lo alto de la mesa, absolutamente nada. Por eso se van a la plaza de Colón en Madrid. Valientes, que son ustedes muy valientes, recojan firmas en Cataluña, miren a la cara a los catalanes, a los independentistas y a los no independentistas, mírenlos a la cara y díganle que tienen alguna salida para este país, díganselo porque no la tienen. Gracias por ver el video.